Entre besos y tragos, calos y disparos, el bueno de la peli yo quiero ser tu mano Antes te moría por mil huesos y ahora soy yo el que quiere salir ileso Y aunque ninguno de los dos lo hizo bien, creerme, te aseguro que me he arrepentido más de una vez Antes que solo daba migajas del pastel, ahora voy a por el queso, escúchame bien Quiero picar tu portal, que baje pa' verme a mi, no está vestida da igual, tu padre no quiere abrir ¿Cómo le vas a aplicar lo que no quiere decir? Tu novio es un rockstar, pero se muere por ti Lo bien que le quedaba tu culo a mi cama, lo bien que me quedaba tu rimel en la cara